¿Qué estará pensando Renancio? Seguramente habrá pensado, ah, ¿me echaron? Aquí estoy, viviste goleando. Yo recuerdo que se lo pedí para la selección de Uruguay de Italia. 30 años, en la flor de su experiencia, y miren cómo festejó el gol Renancio Ramos para el equipo tributario. De 1 a 0, que iba a ser ya radical en el trámico del partido. Peñarol, que se tira con fuerza. Saúl Lidero, que hace un par de cambios, que a muchos no le convenció, pero indudablemente le dio un resultado. Fundamentalmente, el ingreso de Morán, que cumplió como doble marcador y que estaba a la expectativa para salir arriba. Y Peñarol, que se tira con todo, que en aquel momento tenía un posible de que festejar el partido, porque había desesperación. Aquí está una tirada muy fuerte contra el guardameta Jorge Cere, cuando pretendía ingresar Chiburera. Chiburera.